Los miembros de la Asociación de Familiares de Presos Políticos iniciaron recientemente de forma oficial la campaña Navidad sin Presos Políticos para exigir la liberación de todos los autoconvocados que permanecen en prisión. Bueno, esta campaña es debido a que todavía nuestros secuestrados políticos no están con nosotros, ¿verdad? Y no queremos pasar Navidad sin ellos. Entonces decidimos como asociación todo este mes salir a las calles y protestar en piquetes, plantones, marchas que vamos a convocar, las cuales se van a hacer a través de Facebook, a la página Asociación de Familiares de Presos Políticos y vamos a ir con todo. Inclusive tenemos programada también un plantón en el Carmen, donde le vamos a exigir al presidente Daniel Ortega que nos entre a nuestros hijos porque son inocentes de todo lo que los han acusado a cada uno de ellos. José Merlo, de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, explicó que es importante visibilizar a todos y cada uno de los detenidos para que no sean olvidados y se siga demandando libertad por los más de 130 que aún están en las cárceles. Es tiempo ya que el pueblo no siga siendo indiferente y ya como les decimos a estas organizaciones es el momento ya de decir basta al dictador, el dictador está en palco, simplemente somos unas cuantas organizaciones que estamos en las calles y ya no podemos seguir así. Si son líderes, la alianza cívica es líder, ¿a cómo se dice? Que lo demuestren. Si ellos están al frente de esta lucha, que lo demuestren. Y le hacemos a los empresarios un llamado que han sido indiferentes, que simplemente les ha interesado su dinero, basta ya. Este es el momento de que nos unamos, el pueblo de Nicaragua, para que tengamos una Navidad sin presos políticos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.